Esos labios fueron hechos Solo para mí Y tus ojos dicen Que me pierdo en ellos Sin pensarlo yo me debo caer Y aunque haya mujeres de sobra en el mundo La única que quiero eres tú Se siente tan bien cuando estamos juntos No hay nadie como tú Tú eres una en un millón Una en un millón La única en mi corazón Tú eres una en un millón Una en un millón Por ti se escribió esta canción Tú eres una en un millón Una en un millón La única en mi corazón Tú eres una en un millón Una en un millón Por ti yo escribí esta canción Baby tú eres mágica, quiero estar contigo una eternidad Tú eres única, nadie puede darme lo que tú me das Es que lo que tienes tú, no, 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 nadie lo tiene Tú eres la mujer que a mí me conviene A mí las demás ni me van ni me vienen Tus manos son las que el corazón me sostienen Este amor es tan real, tan inmenso como el mar Y jamás tendrá final, es tan tierno y puro Eres única y real, nada tuyo me hace mal Y siempre te voy a amar Tú eres una en un millón, una en un millón La única en mi corazón Tú eres una en un millón, una en un millón Por ti se escribió esta canción Tú eres una en un millón, una en un millón La única en mi corazón Tú eres una en un millón, una en un millón Por ti yo escribí esta canción ¡Gracias! ¡Gracias! Una en un millón, una en un millón Estos labios fueron hechos solo para mí Y tus ojos dicen, si me pierden ellos, sin pensarlo yo me tengo caer Y hay tantas mujeres en este mundo, pero la única que quiero eres tú Se siente tan bien cuando estamos juntos, no hay nadie como tú Una en un millón, se unieron los pilares del tropical van Yo y Moza, una en un millón, único, predicador Tú eres una en un millón, una en un millón Yo y Nacho, tu dúo favorito, man Tú eres una en un millón, una en un millón Sufrán, único, yo en mi band Tú eres una en un millón, recruito, y mí Gambia